Negocios por 600 millones se espera concretar durante la 29ª edición de Expo Calzado Guatemala 2019, que se lleva a cabo desde hoy hasta el jueves en el Centro de Exposiciones de Tical Futura, donde convergerán unos 500 mil visitantes, de acuerdo con los organizadores. La exposición fue inaugurada por el titular y el vicititular del Ministerio de Economía, Asís Clobayadares Urruela y Julio Dogerti, respectivamente, y los promotores. Siempre un sector público y un sector privado que trabajen de la mano, tienen ese resultado que es generar una mejor economía, un mejor país y una mejor Guatemala. En materia prima hay internacionales Colombia, Brasil y México. En el espacio están instalados 225 puestos de alrededor de 72 empresas de materia prima, producto terminado y equipo para la referida industria.